¡Smarta y su bolso mágico! ¡Hola! Soy Smarta y esta es mi amiga Amalia. ¡Hola! Amalia, la carrera va a comenzar. Pon los coches en la salida. ¡Rum, rum! ¡Rrrr! ¡Jijijiji! ¡Estoy en la línea de meta! ¡Y el coche rojo ha perdido el control! ¡Y ha volcado! ¡Ja, ja, ja! ¿Y el mío también ha volcado? ¡Y han sido atrapados por una tormenta de arena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Jugar a una tormenta de arena es divertido? ¡Sí! ¡Pero ahora los coches tienen que lavarse! ¡Mira! ¡Están muy sucios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Oh, los coches! ¡No te preocupes! ¡No los recuperaremos! ¡No jugaremos más a la tormenta de arena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Amalia, no llores! Solo hay que coger los coches con algo largo con un gancho ¡Ajá! ¡Una caña de pescar! ¡Podemos sacar los coches con una caña de pescar! ¿Quién tiene una caña de pescar? ¿Tú? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Quién tiene una caña de pescar? ¡Un pescador! ¡Correcto! Ahora hay que encontrar un pescador ¡Bien! ¡Veamos! ¿Es un pescador? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Es un pescador? ¡No! ¿Es él un pescador? ¡Sí! ¡Correcto! ¡Porque está pescando! ¡Vamos, Amalia! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Él ha dicho ¡Hello! ¡En inglés! ¡Hello! ¡Significa hola! ¡Y es lo que dice Toki en su canción! ¡Smarta! ¡Llama a Toki! ¡Para que nos diga cómo se dice ¡Ayúdanos, por favor! ¡En inglés! ¡Vale! ¡Llamemos a Toki! ¡Tolkis! 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 ¡Otki! Hola, 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 traduzco todo lo que veo Soy señor talk y traductor, que te traduzco por favor Hola, Toki, ¿cómo se dice en inglés? Ayúdenos por favor Escucha, en español, ayúdenos por favor, en inglés es help us please Help us please Help please Digámoslo juntos para recordarlo Help us please Correcto, buen trabajo, hasta luego, bye 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 bye, Toki Help us, please Oh, do you want me to catch your cars? Ok Here you are Thank you Amalia, di gracias en inglés Thank you You are welcome Bye 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 Qué bien que Toki nos ayude Si habláramos en español, el pescador no entendería y perderíamos nuestros juguetes Sí, quiero aprender inglés Ahora digamos adiós en inglés, di Bye 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 ¡Gracias!